¿Cómo repoblar el planeta después de una catástrofe mundial? Juan Antonio Pérez y Sofía Arellano nos lo explican. ¿Qué tal? Estamos en una sección más de Noticiencia. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Juan Antonio Pérez, platícanos, ¿qué se puede prever ante la inminencia de que se acabe la vida? ¿Se acabaría la vida? La verdad es que nosotros los seres humanos estamos siendo muy irresponsables con nuestro planeta y corremos un riesgo muy inminente, nada ficticio, de que la vida pueda terminar como la conocemos. ¿Qué pasaría entonces si en nuestro planeta desaparece todo vestigio de vida? ¿Cómo podríamos prever eso? Pues algunos científicos ya se han dedicado a estudiar el caso y nos tienen algunas razones. Claro, ellos dicen que la Tierra podría volver a ser poblada por embriones cipropreservados después de una extinción masiva. ¿Y cómo se haría esto? A través de la ectogénesis. ¿Qué significa eso? Podrían preservarse bajo criogenia embriones humanos asistidos por robots y después desarrollados mediante ectogénesis. ¿Qué significa eso? Significa el desarrollo del feto fuera del útero materno, mediante un ambiente semejante, pero que fuera mantenido de forma artificial. Los científicos ya publicaron un artículo muy serio al respecto el 4 de febrero de 2021, en una revista de gran prestigio, el International Journal of Astrobiology, en el cual nos dicen cómo podría hacerse este proceso. Claro, ellos dicen que se propone almacenar los embriones en depósitos subterráneos, es decir, muy profundos para eventos de corta duración y en aves espaciales en órbita totalmente automatizadas para eventos de larga duración. Los robots que mantienen a estos embriones estarían programados para regresar a la vida a los embriones en cuanto las condiciones de la Tierra sean favorables para el desarrollo de la vida. Y bueno, aunque esto no se encuentra disponible, el estudio sugiere que será desarrollada en un futuro cercano como una alternativa para terapias y tratamientos relacionados con la reproducción asistida y la fertilidad. Y ojalá que no resulte simplemente antes de que se acabe la vida, sino antes de que estas enfermedades degenerativas sean realmente incontrolables para que puedan servir como tratamiento médico para personas vivas. Claro, se lleva a cabo cuando la medicina no puede dar respuestas u ofrecer soluciones frente a determinadas enfermedades o dolencias. Ahora, recordemos que la criogenia consiste en mantener seres vivos, personas en este caso, congeladas pero manteniendo sus ciclos vitales de tal manera que puedan regresar a la vida una vez que la cura para sus enfermedades sea encontrada o bien que las condiciones sean más favorables para que continúen vivas. Es decir, la criogenia en tanto parece contar con un escenario más claro y más concreto. Es la preservación de seres vivos a bajas temperaturas. Así es, en efecto. Y bueno, es así como terminamos una sección más de Noticiencia. Esperamos que les haya gustado este programa. Nos vemos pronto. No se desconecten. Continúen con nosotros. Noticiencia. No se desconecten. No se desconecten. No se desconecten. No se desconecten. No se desconecten.